Hoy estamos muy felices Oscar y televidentes porque hoy tenemos un excelente invitado quien nos viene pues a compartirnos esa felicidad, dos años de la apertura de Conducar una empresa pues que ha llegado para quedarse y pues que muchas personas han confiado en su profesionalismo Bueno Sergio Díaz, bienvenido a las muñanas bacanas y pues felicidades de antemano por estos dos años de trabajo de estar en Aguachica y partiendo pues enseñanza Bueno pues felices, la verdad de estar celebrando estos dos primeros años nos hemos venido cumpliendo la misión y la visión de convertirnos en el centro de enseñanza líder de la región y hoy no solamente cumplimos dos años sino también tenemos noticias nuevas el centro de enseñanza automovilística a conducar a subida de nivel hoy venimos a ofrecer también la C2 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 Vamos a enseñar a conducir vehículos rígidos, buses y busetas que nos permiten tenemos vehículos nuevos, hemos también hecho una modificación a unos vehículos que hemos traído entonces así que nos hemos convertido en el líder y los miles de alumnos que han pasado por estos dos poquitos años nos confirman que somos líderes en la región no solamente en el tema del sur del Cesar sino el sur de Bolívar, norte de Santander ya ha tenido el alcance del centro de enseñanza ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y tú, Sergio, qué crees que es lo que ha hecho que tanta gente confíe en conducar? Bueno, uno ha sido la flexibilidad horaria nosotros hemos flexibilizado los horarios de lunes a domingo ¿Qué no nos manejan para que la gente conozca? No, pues, flexibles, prácticamente se ajustan Es que es muy temprano Horario teórico por lo menos de lunes a sábado todos los días hemos dictado horarios de noche, hemos dictado domingos festivos porque entendemos que las personas son los únicos espacios que tienen para poder realizar el curso y ponerse en la liga con el tema de la licencia de conducción Entonces, eso ha hecho que nosotros nos convirtamos en el líder de la región El tema de tener los precios, ¿cierto? Tenemos el precio más bajo del mercado Nuestros profesionales en temas de enseñanza nuestro personal administrativo hace que nos vean como la mejor opción en la región No, mire, es súper chévere De estos dos años, ¿qué ha sido lo más difícil en medio de todo el tema de avanzar con la enseñanza? Bueno, llegar a la región es un reto Sí, claro La población en Aguachica y en la región no está acostumbrada a tener el documento al día pero hemos tenido dificultades con el tema de los horarios, de los desplazamientos porque tenemos gente de la región rural Claro Entonces, esos desplazamientos a veces llegan tarde a la clase, tenemos como población del sur de Bolívar Entonces, cruzar el río hace que ya no son dificultades, pero muy pequeñas Lo demás, tuvimos algunas dificultades en temas de coordinación con el tránsito, la verdad Con la meta de la autoridad administrativa el año pasado Este año, debo decir que con la nueva administración hemos tomado otro rumbo Ha sido una comunicación Hemos estado en cooperación con el tránsito y por sí tenemos proyectos ahí pendientes tanto en la escuela como en la dirección de la edad Bueno, también es algo que he visto y que también lo estamos acompañando con esa difusión y es el tema de esas charlas a la población infantil, a la población juvenil de la importancia de saber conducir y de que todos somos actores viales ¿Cómo te fueron esas charlas? Y pues también en medio de todo este tema de la accidentalidad en nuestro municipio Sí, eso es decir, le quería preguntar yo a Sergio, pero bueno Bueno, Guardianes Viales Guardianes Viales Lo hicimos a ver en el mes de mayo Iniciamos visitando un colegio Tomamos como piloto ese colegio Y no digo que se acabó, seguimos trabajando todavía porque es un proceso de mayo a diciembre Solamente que el mes de junio pues tuvimos una pausita porque los docentes estuvieron en paro Vacaciones Vacaciones Normal Adiós están en semana de recuperación Entonces pues hemos suspendido, pero ya la otra semana vamos a retomar otra vez esta charla y estas capacitaciones con los niños en los colegios Y debo decirlo, ahora estamos más fortalecidos Nos están acompañando pasantes del centro Sí, que son el tema de seguridad vial que se van a certificar en el Senado local Entonces vamos más fortalecidos todavía Más gente todavía en nuestro proceso Mire que tenemos aquí, mire, buena suerte Una acompañante Eso es, mire, eso es vida Esta mariposita aquí Qué hermosa Bueno, Sergio, entonces C2 Para eso se aprende en qué tipo de vehículo En camión 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 Como furgoncito Furgón, sí Fue el que mostramos una vez El que mostramos una vez Cuando eso apenas estábamos lanzando el tema de la resolución Ya ha sido aprobada la semana pasada Ya la Secretaría nos ha habilitado para tener el curso Entonces así que con estos cumpleaños queremos también lanzar ofertas, descuentos Entonces la invitación es a que nos sigan en las redes sociales Que es donde vamos a estar comentando el tema de los bonos, descuentos Y algunos regalos sorpresas que tenemos para esta semana Ay, qué chévere También están los cursos de refuerzos Como el que quiera Andreina Refrescarla Sí, porque hay muchas personas que tramitaron la licencia Pasando su año Dejaron de conducir Uno o dos años Y cuando vuelven Pero es verdad que para conducir en Aguachica hay que tener alma de torero Porque uno se sabe que le quita los huecos Olé, olé, pase uno Y le pasa con el, ¿cómo se llama? El trapito rojo Y ángale Sí, sí No, todo es No, el que no enfrente aquí en Aguachica Oye, es un conducir en Aguachica El que conduce aquí conduce en todo lado No, no creas Ah, no caña, no caña No, no, no Uno aquí se enfrenta a eso Pero lo quiero decir La primera vez hace varios años que yo llegué a Bogotá Allá el tema es otra presión Allá es otra presión El que te encuentras un montón de carros Solo he hecho que tú digas eso ya Claro Y de todas maneras aquí la verdad los Las personas se mueven sin moto Sí, claro Entonces uno dice Porque hay muchas motos Pero usted va a la ciudad Entonces es demasiados carros Y poquitas motos Y entonces los espacios son muy reducidos Las calzadas son iguales No hay ciudad que uno pueda decir Esta tiene buenas vidas Sí Entonces hace que sea difícil Bueno Sergio Entonces felicitar a a conducar sus dos años Y qué chévere eso Que uno cumpla años No como empresa Llega un aniversario Pero traiga Buenas noticias Y siga creciendo Eso sí es verdad Claro Y pues esperamos que Que sean muchos años más Promoviendo pues la seguridad vial Y que sigan pues con todas estas charlas La sensibilización Y que sean más los alumnos También los que los egresados Porque me imagino que tienen cantidad de egresados Sí, la pueden volver a recategorizar Para subir de nivel A obtener su categoría de C2 Como les digo Son miles de alumnos Que han pasado en estos poquitos años Y contarles que conducar a Guadachica No está sola Es conducar Y tenemos sedes en Santa Rosa Sur de Bolívar En Magdalena Ciénaga Santa Marta Y se vienen sorpresas Para Santander Ahora también Va a estar llegando Conducar Va a estar en Bucaramanga Entonces ya La población de Santander Nos acompaña Entonces Conducar a Guadachica Se ha proyectado Y viene Bueno, tengo una pregunta Ahora que lo haces De esa red de centros de enseñanza Por ejemplo Yo me matriculo aquí En Conducar a Guadachica Pero estoy en Bucaramanga De pronto podría ir Y tomar unas clases allá Y No 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 se puede Es una matricula En el proceso Como academia Está en Aguachica Pero digamos Si usted se desplaza Entonces le podemos ofrecer El mismo paquete Que tenemos acá En Santa Rosa O en Santa Marta O en Ciénaga Magdalena O en la nueva serie Estaremos hablando De los mismos beneficios Los mismos beneficios Sí, claro Bueno, felicidades A Conducar a Guadachica Por su segundo aniversario El 8 de agosto Estaremos pendientes De la celebración Me imagino Toda la caravana Todo Con bombos y platillos Sí Y bonos y regalos Y descuentos Y descuentos Entonces vamos a tener Bastante el tema De regalos Bonos Descuentos Unas ofertas Unos detalles Para nuestros clientes Para nuestros anteriores clientes Y ahí van a La invitación es a que nos sigan En las redes sociales Donde vamos a estar haciendo Ese paso a paso Conducar a Guadachica Conducar a Guadachica En Facebook En Instagram Y que nos escriban A nuestro WhatsApp Que también estaremos publicando Los descuentos Que vamos a realizar Para estos cumpleaños Muy bien Quédense aquí conectaditos A las mañanas bacanas Que ya venimos Con más invitados A las mañanas bacanas